La verdad que más allá de... esto es muy importante, muy importante porque más allá de pedir o de solicitar alguna cosa que pueda estar necesitando, realmente le estamos ofreciendo trabajar. Y la verdad que es un muy buen programa donde los que habían ingresado a distintas empresas anteriormente, muchos han quedado, y eso es lo importante. Así que para nosotros es una satisfacción haber armado o haber llevado adelante este programa. Y bueno, vuelvo a repetir, agradecerle a las empresas fundamentalmente que reciban a los jóvenes y que les den la oportunidad y ojalá Dios quiera que puedan quedar en el trabajo, porque eso es lo que se necesita, trabajar. Y es lo que queremos desde el Estado, fundamentalmente desde el Estado municipal y creo que es lo que somos los que tenemos que estar haciendo de intermediarios para que ustedes puedan ingresar en la parte privada, no solamente en la parte pública, sino en la parte privada, que es el complemento del Estado, que ahí es donde tenemos que estar trabajando todos, todo a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!